manden un saludo allí pues a la gente tiktokera marco julio guerra lópez y las chalanas allá dándole a la a la basuriada así trabajan las güeritas en estados unidos manden un saludo pues puro copan 16 en 12 rabuleto caminando sin esponja y sin lazo papá y manuel también puro hache loco cinco estrellas papá esta hache dice mexicano ¡Suscríbete al canal! ¡Me caigo!